Y con una ofrenda floral y un desfile militar, la Administración Departamental conmemora el grito de la independencia este 20 de julio. La comunidad deberá izar la bandera de Colombia en sus viviendas. La Administración Departamental, última detalles de la conmemoración del grito de la independencia este 20 de julio, también invitó a la comunidad a izar la bandera de Colombia. Hemos estado trabajando interinstitucionalmente. Ese día se va a llevar a cabo un desfile cívico-militar enmarcado dentro de la celebración del Bicentenario. Obviamente no es el 20 de julio, la fecha de celebración del Bicentenario es el 7 de agosto, pero el 7 de agosto hay unas actividades diferentes, por lo tanto vamos a llevar a cabo un desfile cívico-militar donde van a estar las diferentes fuerzas, va a estar el Ejército, la Armada, la Policía Nacional, van a estar las diferentes instituciones del Estado, tanto del nivel municipal, departamental y nacional, marchando, van a estar las instituciones educativas con sus bandas marciales. El Secretario Gobierno Departamental entregó la ruta del recorrido del desfile militar en el municipio de Arauca. Vamos a salir ese día desde el sector del Centro Comercial 20 de julio. Esto queda en la carrera 20, donde comienza el separador de la vía hacia la DIAN. Ahí se van a ubicar las delegaciones, todas las representaciones de las diferentes entidades. Y vamos a marchar volteando por el Parque Caldas, subiendo por toda la 21, perdón, por toda la 21, hasta llegar al semáforo de la 15, donde voltearemos a la derecha hacia el Coliseo Cubierto, pasando por la 24 frente a la Alcaldía Municipal, donde va a haber una tarima. Allí van a estar ubicadas las autoridades cívico-militares. Allí se va a hacer una presentación por parte de las bandas marciales. Y finalizamos llegando con estas bandas por la 25. Entonces va a ser un acto sencillo, un evento que va a iniciar en la mañana, a las 7 y media de la mañana, con una ofrenda floral en el busto del libertador y con la develación de una placa conmemorativa a los héroes caídos. Estamos desde ya invitando a toda la comunidad para que ese día, a las 8 de la mañana, salgan por esta ruta, vuelvo y la reitero, partiendo desde el Parque Caldas, arrancando desde la avenida Olaya Herrera, Carrera 20, Parque Caldas, Carrera 21 hasta la 15, ahí se pueden ubicar al lado y al lado de la vía y a presenciar este evento. Es más, desde ya aprovechar para invitarlos a que hicen el pabellón nacional ese 20 de julio. La administración departamental busca que durante el recorrido del desfile militar se hice la bandera en sus viviendas. Precisamente ese es un tema que tenemos que empezar a motivar para que cada uno, de manera responsable, hagamos nuevamente alarde de ese espíritu cívico que debemos tener los colombianos. Son 219 años del grito de independencia que se cumple este 20 de julio. Son 219 años donde los colombianos debemos seguir alimentando ese espíritu patriótico. Entonces, es algo muy sencillo, invitarlos para que coloquen su bandera frente a su establecimiento comercial, frente a su casa de habitación, el último barrio del municipio y del departamento. Una bandera muy sencilla, pero muy bien ubicada. Hay personas que colocan la bandera en forma de mariposa, otros la ponen de medio lado, otros la ponen al revés, o sea, no tienen de pronto ese cuidado de izar el pavión con el respeto que se merece. Entonces, estamos haciendo la invitación muy cordial para que para ese día todos ubiquemos frente a nuestra residencia o nuestro establecimiento comercial la bandera conmemorando los 219 años del grito de independencia. El acto protocolario iniciará con una ofrenda floral en el Parque Simón Bolívar y luego con el desfile militar por las principales calles de la ciudad.